¡Gracias! Por fin no creo en mí, ni aún así pides más. No me queda nada que quieres de mí, que te da el derecho de hacerme sufrir. ¡Guarda tus palabras y deja de creer! ¡Siempre y todo que nunca me hacía puede ser feliz! ¡Más que la verdad no hablaba de mí! ¡Amor! Si ya no existe otro adjetivo, para este amor tan despectivo. ¡Oh! Dime que viajó tan fecha conmigo. No me queda nada que quieres de mí, que te da el derecho de hacerme sufrir. ¡Guarda tus palabras y deja de creer! ¡Siempre y todo que una mentira puede ser feliz! ¡Más que la verdad no hablaba de mí! ¡Si alguna vez me quisiste, solo déjame ir! ¡Déjame ir! No me queda nada que quieres de mí, que te da el derecho de hacerme sufrir. ¡Guarda tus palabras y deja de creer! ¡Siempre y todo que una mentira puede ser feliz! ¡Más que la verdad no hablaba de mí! ¡ parameter y hasta que una mentira puede ser feliz! ¡Que la verdad no hablaba de mí! ¡Si tengo sentido que lee la mentira puede ser feliz! ¡Si te da la verdad no hablaba de mí! ¡Si te da la verdad no hablaba de mí! ¡Gracias por ver el video!